La segunda carrera Salen juntos, tratan de hacer la delantera por dentro, el número uno, Olympic Ford Pequeña ventaja, lo persigue en el medio, el competidor número dos, Graviton Tercer ubicación, ganando posiciones abiertos, lo viene haciendo el número seis, News Cuarto ubicación de los palos, lo viene haciendo el número cinco, Gandhi A tres cuartos, cuerpo abierto, lo viene haciendo el número siete, Il Palino A tres cuerpos y medio, lo viene haciendo el competidor número tres, Talero Cierra la marcha abierto, el competidor número cuatro, Bug Big, mitad del codo Paso comandar abierto, el número seis, News Estiró tres cuartos, cuerpo de ventaja, lo persigue en el medio, el competidor número uno, Olympic Ford Se filtra los palos, el competidor número cinco, Gandhi Están en la recta final 500 metros finales, vienen peleando en el medio, lo viene haciendo el competidor número seis News, en los palos, lo viene haciendo el competidor número cinco, Gandhi Tercer ubicación abierto, viene ganando posiciones, el número siete, Il Palino A cuatro cuerpos y medio, lo viene haciendo el uno, Olympic Ford Tres cuartos, cuerpo abierto, lo hace el Trestalero A dos cuerpos y medio abierto, lo viene haciendo el número cuatro, Bug Big Viene cerrando la marcha varios cuerpos, el número dos, Graviton Vamos a enfrentar los últimos 200 metros, al frente el C News, se fue, estiró tres cuerpos y medio, ventaja, lo persigue el siete, Il Palino El reto no de cuenta, setenta metros finales, el seis, Inus, Mario Cuervo la ventaja, y cruzaron el disco ¡Oh! 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 ¡Oh!